Es hora de escribir un nuevo capítulo lleno de exploración y batallas intergalácticas nivel épico. Al fin llegó la supernova de cambios con la versión de mitad de set de Teamfight Tactics Regreso a las Estrellas. Pero antes de encender propulsores, recuerda que un capitán no es nada sin su fiel tripulación. Un repertorio enorme de campeones y sinergias inéditas te invitarán a armar la legión más temeraria de la galaxia para reiniciar tu ascenso en las clasificatorias. Imprime tu sello personal en esta aventura sideral con alguna de las nuevas y místicas mini-leyendas. Y ármate con el segundo pase de galaxias para desbloquear exclusivas recompensas. Con esta guía, tu trayecto a la victoria está asegurado. ¿Listo para ingresar las coordenadas? ¡Vamos a los cambios! Llegaron nuevos cadetes para reforzar las líneas de batalla. Con trajes espaciales de última tecnología, la nueva sinergia Astro se especializa en reducir los costos de maná. Además, tiene de todo. Nautilus y NAR serán los nuevos reyes del doloroso control de masas. Bardo llenará tu banca de curiosos Mips que multiplican tu experiencia. Y Timo, conocido en algunos sectores del universo como la más adorable semilla del mal, llenará los hexágonos del tablero con temibles trampas explosivas. ¿Crees que los astrocampeones pudieran combinar con las guardianas estelares para una build de maná infinito? O si te gustan las composiciones Tutti Frutti, mézclalos con los Crono para probar sinergias híbridas. Blendaje Bélico es una mini armada de seres mecanizados que al reunirse activarán distintos efectos, ya sea de curación o de daño mágico adicional, dependiendo de su vida restante cuando reciben suficiente daño. Desde tentáculos que roban resistencias o debilitantes colmillos venenosos, hasta un enorme taladro que jalará al oponente más lejano para triturarlo, Urgot, Ilaoi, Nocturne, Kogmao, Cassiopeia y Víctor, son los protagonistas de esta nueva sinergia. Lo mejor es que los atributos de sus integrantes son tan variados, que combinan bien con otro rasgo como pistoleros o peleadores. Si creías que las tormentas eran imposibles en el vacío del espacio, Janna está aquí para probar lo contrario. Esta Emperatriz Estelar no necesita compañía para generar su propia sinergia. Con sus tornados, otorga mejoras a los aliados y aturde a los enemigos. Al colocarla en el tablero, su sinergia radiante convierte los ataques básicos de las Guardianas Estelares en daño verdadero, y los ataques del resto de sus aliados en daño mágico. Alguien tenía que llenar ese vacío OP que dejó nuestra querida Lux. Finalmente, hay algunos campeones nuevos que se agregan a las sinergias existentes. Riven reforzará a los crono y espadachines con un wombo combo de escudo, daño cortante y energía mágica. La buena puntería y agilidad acrobática de Vayne será invaluable para los cibernéticos y francotiradores, y Zed aplicará sus furtivas habilidades ninja para robar el daño de ataque de sus oponentes, algo que no le caerá nada mal a los rebeldes e infiltradores. Para hacer espacio para los nuevos reclutas, tuvimos que jubilar a algunos soldados y sinergias. Extrañaremos tu lluvia de plomo, Miss Fortune. Además, con tanta novedad, también había que ajustar a algunos campeones que ya conoces. Aunque no detallaremos cada cambio, nos tomaría demasiado tiempo y lo que queremos es que saltes a la convergencia a probarlos por tu cuenta, entre los más importantes se encuentra un buff general a los tanques y un pequeño rediseño de Echo, quien aumenta su mana inicial, disminuye el daño de su crono ruptura y obtiene un nuevo efecto que ralentiza la velocidad de ataque de los enemigos golpeados. En otras palabras, sacrificamos un poco su daño en ráfaga para darle un rol de utilidad más estratégico, especialmente ante composiciones cuya fortaleza son los ataques básicos. En cuanto a los pilotos Mecha, Fizz, Annie y Rumble, reciben una mejora a sus puntos de vida, mana y daño de hechizos. Esto se debe a un pequeño rediseño de la sinergia que los deja muy vulnerables, pues disminuimos significativamente la vida de los pilotos cuando el Mecha se desarma. Eso no quiere decir que este megacoloso robótico será inservible, pues también aumentamos sus puntos de vida, resistencia mágica, velocidad de ataque y armadura. Es hora de mantener tu Mecha en pie a toda costa. También hay un cambio importante para francotiradores. Agregamos una nueva sinergia de 4 unidades y la de 2 unidades recibe un ligero nerf. Esto es para equilibrar el hecho de que con más unidades la sinergia es ahora más flexible y un buen complemento para muchas otras. Aunque hay ajustes de balance para muchos objetos, aquí te presentamos los nuevos. El primero es el cáliz de poder que reemplaza al viejo cáliz de favor. En su versión mejorada, el objeto también potencia a los aliados adyacentes otorgándoles poder de habilidad adicional al inicio del combate. El nuevo cáliz es un hit con los hechiceros. En lugar de carga de artificiero, ahora tendrás a tu disposición el revestimiento de blindaje bélico que otorga dicho rasgo al portador. Esto te permitirá aprovechar los efectos de esta nueva sinergia lo antes posible. Por último, el abrazo de serafín se reemplaza por la mejora azul. Si la equipas, tu mana se fija en 20 cuando lanzas un hechizo. Sé lo que estás pensando, pero antes de que lo intentes, toma en cuenta que este es un efecto único y de nada servirá equipar a Syndra con tres mejoras azules. Al parecer, en Gravedad 0 también existe el borrón y cuenta nueva. Para la mayoría, esta fase 2 de clasificatoria significa un pequeño reinicio en el que su rango disminuirá un grado. No queremos que te descalabres con tantos cambios, así que habrá 5 partidas clasificatorias provisionales al inicio del parche, en las que no perderás el EP por derrotas. ¿Qué hay de las recompensas? Si quedaste en oro o superior en la primera fase del set, o sea, antes de este parche, recibirás un gesto de rango especial. Si quedas en oro o superior en ambas fases, serás acreedor a tu mini leyenda victoriosa. ¿Y la pregunta del millón? ¿Qué pasó con las recompensas que prometimos para el set de lanzamiento y el de ascenso de los elementos? No te preocupes, están en camino, y muy pronto las verás en tu inventario si cumpliste los requisitos de rango. Aunque por el momento no hay nuevas galaxias, en el 10.12 decimos adiós a la galaxia lila. Para mantener las cosas frescas, en los próximos parches estaremos cambiando una galaxia existente por una totalmente nueva con cada versión. Además, ahora las probabilidades de visitar galaxias especiales en cada partida son exorbitantes. ¿Cuál es tu favorita? Ojo con un cambio para el archirrival espacial número uno. Al derrotarlo, Kane ya no soltará una espátula de sinergias cuyos integrantes no tengas en tu tablero. En versiones anteriores, la mala suerte en el juego tardío podía castigarte severamente, y con esto evitaremos que termines con un objeto completamente inútil para la composición que tanto trabajo te costó armar. También hay un ajuste importante para la economía. Mientras las unidades de grado uno y una estrella se venderán por su precio en oro total, los campeones de grados mayores y múltiples estrellas se venderán por un oro menos a su máximo valor. Eso quiere decir que si decides vender una H de dos estrellas, cuyo máximo valor es 9 de oro puesto que se arma con 3 unidades de grado 3, obtendrás 8 de oro. ¿Ves? Aritmética sencilla. Este cambio refleja mejor el esfuerzo que toma construir tus unidades. Un gran evento merece mini-leyendas que estén a la altura. Nos pusimos a pensar en fantásticas criaturas que podrían habitar los rincones más remotos del universo, y el resultado fue una banda de místicos personajes con personalidades magnéticas de las que seguro te enamoras. Si la fantasía kawaii es lo tuyo, esta es la mini-leyenda que estabas esperando. Lumina es un mágico unicornio alado que cruza los cielos de Targón cuando el crepúsculo da paso al anochecer. Con su noble galope defenderá al mundo de la eterna oscuridad. Campanito es una criatura celestial que habita las montañas colmillo verde. El hermoso tintineo de su campana invita a otros espíritus a seguir su ejemplo. Los campanitos se sobresaltan con facilidad pero recuperan rápidamente su postura erguida y firme. Sin duda, la compañía ideal de los estrategas a los que les gusta mostrar sus logros con orgullo. Si eres el bromista de tu grupo, ¿qué esperas para conseguir a Nixie? Esta traviesa criatura del claro disfruta de jugarle bromas a los desventurados mortales que tienen la desdicha de encontrarse con él. Pero no lo subestimes, las bromas de Nixie cobran vida propia cuando un dulce momento se convierte en uno mortal. ¿Tierno, orgulloso o bromista? ¿Cuál es tu favorito? Adquiere tu mini-leyenda e ícono exclusivo por 750 RP. Aunque la victoria es dulce por sí sola, cuando te otorga jugosas recompensas sabe aún mejor. Así que para celebrar esta mitad de set llega un nuevo par de pases que no te puedes perder. El pase de Galaxias 2 es totalmente gratis e incluirá nuevos gestos, huevos de mini-leyendas y la increíble arena nova terrorífica, que por cierto le queda perfecta a los piratas espaciales. Estará disponible un poco después del lanzamiento del parche 10.12 y lo único que necesitas para conseguir sus recompensas es jugar TFT. También podrás comprar el pase plus por 1.295 RP o el equivalente a 9.99 dólares en dispositivos móviles, que incluirá mini-leyendas, Kabooms, un espíritu guardián estelar exclusivo y la arena nave espacial, un tablero único que te sumergirá en esta fantasía galáctica. Lo mejor es que tu progreso se guardará y si decides comprarlo, obtendrás de inmediato todo lo que hayas desbloqueado en el camino. Así tendrás la opción de ver qué niveles y recompensas logras alcanzar antes de adquirir el pase. ¿Ya te anotaste en los torneos de ESL rumbo al Mundial de TFT? Las inscripciones siguen abiertas y hasta el momento han participado más de 9.000 estrategas. Para agilizar los próximos torneos y mejorar su integridad competitiva, tomamos en cuenta sus comentarios e implementamos algunos ajustes, como aumentar el número de partidas, modificar los puntos que obtienes y programar mejores horarios. Te dejamos un link en la descripción para que conozcas todos los detalles y te animes a ser parte de este evento histórico, que gane el mejor. Debí advertirte que sería un episodio más largo que de costumbre, pero espero que nuestro resumen te ayude a que esta mitad de sed no te tome por sorpresa y sigas aplastando a la competencia. Para conocer más detalles de la versión 10.12, revisa las notas del parche, así como los artículos y video guías en la descripción. Por lo pronto las estrellas te llaman y no hay tiempo que perder. Ahora solo queda un misterio por resolver. ¿Se habrá acordado Rumble de cargar el combustible de la nave?